Ahora lo que vamos es muchas veces los niños no quieren comer el plátano porque cuando una vez se ponen negro, cuando lo cortan un poquito, ya no les gusta nada. Bueno, los niños y los mayores también, así Pocho gusta menos. Los mayores como tú, entonces no les gusta tanto y así que probamos. Puede ser peor persona, los mayores como tú. Dani, yo también te quiero. No se dice así en España, para demostrar mi amor y cariño, ¿vale? Pero tú no decías que como sabías poco español no podía mentir. Esa palabra nunca ha dicho a nadie, solo hoy en contacto en directo. Plátano, plátano, plátano. En plátano, entonces muchas veces el plátano se cambia color y ese color los niños ya no quieren comer. Entonces decimos, buscamos una manera para los niños que se pueden comer plátano con felicidad. Y así que cortamos un poco de plátano. Colocamos de una manera bonita, eso también para la gente que tiene niños. Muy bien. Y simplemente tenemos que poner un poquito de zumo encima porque es como... ¿Zumo de qué, perdón? De naranja. De naranja o limón, limón también puedes poner. Anda. Simplemente lo de limón a veces parece demasiado cítrico para los niños y así no lo utilizamos. ¿Y por qué la punta no querías? Ah, porque para quedarse más bonito, simplemente estéticamente. Era por estética. Vale, tú come esto. Es un buen niño que le gusta comer plátano. Entonces, así que simplemente lo secamos, como ya tenemos puesto, entonces lo secamos. Ah, primero le damos la naranja. Vale. Baño de naranja. Baño de naranja y luego secamos bien como hemos hecho con la lechuga del tomate. Un poquito porque como ya... Mira, qué manejo. Para conservar medio plato que gastan una cara. Mirad, mirad, por favor, el manejo de los palillos. Qué barbaridad lo de los palillos. Por favor. Los palillos sirven para cocinar, para comer, para decoración y para poner un moño aquí también. Es máquina. Sí, sí, sí. Y así que ya tenéis... Y para tocar una batería pequeñica. Deja de estropear mi magia. Así que cuando tenemos todo seca, lo ponemos en nuestro plato o un cuenco plástico que puede ir a parte. Vale, o también un tupper, vale. Pero vas a gastar en papel más que yo en el baño. Sí, no, es eso. Una pregunta, Japín. Una pregunta, porque al final no perdamos por un lado lo que, ¿sabes? Entonces, por no perder en el tobogán lo que hemos ganado en el columbio, podemos usar el papel con el que hemos secado la lechuga y el tomate. Cuando llega a tu casa y si justo teniendo otro plan, ya tiene lechuga comida, entonces a lo mejor sí, pero tiene que tener un niño, porque si no tiene niño, esa cosa no va a pasar. ¿De dónde va? Si no tiene nada que ver con lo que te he preguntado. Esto de niño, quiero decir, eso normalmente se utiliza para los niños. Sí, claro. Así que, cuando yo pongo esto, ya tengo un ejemplo, porque esta mañana ya tengo probado. Mirad. Entonces, esta mañana hasta ahora mismo se queda el mismo color. Qué bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo era que yo...? ¿Cómo era...? Ah, sí, 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 sí. Oh, oh, muy bien. Amor es compartir, ¿vale? Espera, espera. He compartido. Espera. Está bueno. No, no, no. Y tengo que decir una cosa. Porque yo sospechaba, digo, a ver si va a saber a naranja y el blanco, pero no sabe a naranja. No, 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 no tiene sabor de naranja. Tiene sabor auténtico de plátano de canaria. Tiene que ser producto, producto nacional, tiene que ser. Bueno, tranquila, ya haremos lo posible para que te salga la promo. Canaria. A mí me gusta comerme los plátanos enteros, pero soy un tijimiquis y odio que se pongan negros. Pero esto es lo que me acabas de contar, ¿no? ¿Es eso? Vale. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay unas flores? Porque es que me estáis poniendo entre todos que, de verdad… Que te dije que vas a hablar de plátano, ¿no? ¿Vas a hablar de plátano? Pero lo que me has explicado era para que no se pongan negros. Eso es para que no se pongan negros a los niños, porque se quiere comer trozos. Pero si tú quieres comer uno entero… Ah, lo que no quiero es el plátano entero negro. Claro. Claro. Eso es Dani, ¿eh? Porque el resto del mundo no importa. Menos mal, solo digo una cosa, menos mal que no está Miki hoy. No pasa nada, Miki está mirando el plátano entero. Yo me quiero comer un plátano entero, pero no me gustan enteros negros. ¿Cómo lo... Para que se queden blancos. Eso, eso. Recuerda, otro día hemos enseñado cómo puede tener fi y cómo encuentra tan fácil. Yo creo que es un milagro, que a todo el mundo le gusta tanto que tengo que aprovechar para el siguiente truco de magia. Ok. Así que simplemente… Pero puede ser que ya te esté cansando un poco la sección. Que no. Vale, vale. Así que simplemente… A todo el mundo le gusta tanto, te voy a aprovechar. No todo influyente habla así. Otro día la gente me preguntaba cómo puede hacer… Sí, es verdad, es verdad. Eso, eso, eso. Otro día la gente me dice tanto, le gusta tanto, hoy os voy a enseñar dónde puede utilizar en otro momento. Vale. Así que tapamos… Bien. Y recuerda, Dani, en ese momento decíamos, si lo giras y lo giras… Ah, buenísimo, esto me encantó, te lo digo en serio. Sí, sí, sí. Eso le encantó, pero no va a ser, simplemente le gusta. Pero practicar no va a practicar. Así que mira, otra vez tenemos… Uuuh, cerrado. Uuuh, cerrado. Así que mira… Oye, no te rías de tus fans, parece que te estoy riendo. De ti, de ti. Solo de Dani, de Dani más, eh. Solo te doy mi sonrisa a ti. Qué guapa es y qué veneno tiene. Venga, tira. Así que simplemente tiene que cerrarlo bien, bien tapado como antioxidante para… Ostras, para que no entre el aire por aquí, guacharabal. Buenísimo. Qué reina, qué gracias. Funciona así, ese plátano para ti. Dani, para que lo llevas a tu casa antes de vacaciones. Buena idea. Sí, sí. O sea, al plátano siempre… Pónselo.